Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar Tú que esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que aquí en mi mesa, para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta navidad ¡Gracias!